Que lo que Toquen a sabre Venga Venga Raspale bonito Hoy también estamos festejando El aniversario de mis carones Los inalcanzables, feliz aniversario De mis carones en su cuarto aniversario Mi chamaco de los inalcanzables Que lo que Venga la música El olor del estilo noyorkino Hoy la bailas con la máquina Raspale bonito No imagino que hay cumbaleros Echale huevos Venga y dice De esta manera iniciamos Venga las brasas Raspale bonito Todos a bailar Todos a gozar Todos a bailar Esta noche Puro cumbalero Puro cumbalero A huevos Todos mis chamacos Los inalcanzables Del sabor Ahí van mis chamacos Lupita Lupe En el cielo aviones Dicen además los ciburones Los inalcanzables Los inalcanzables Del sabor Borrachos Marihuanos y cogelones La creminata De Nueva York Iwanga Spooky De llenando De llenando Ciego yuli Torres Chespirito Iván Sosio y el chino Mickey Boy Solar y Cernova Mister Changas Los que faltaron Puro inalcanzable Puro inalcanzable Puro inalcanzable Venga Y van los Chessy De Son Chilionero Con los pinche cuadros Puro pinche cuadro Puro pinche cuadro Puro pinche cuadro Puro pinche cuadro A huevos Hay un pinche manco El mara En el mismo Hay un pinche manco El mara Toda la banda Cholos 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 A bailar Queens Palace Estamos contigo Cumala Los chamacos Cholos De Brams Estrella éxito Raza Ocho Seis Toda la cuadro Cumala Soperón Para la Baja Familia La Mugre Toda la 27 Presente Soy Cumadero De Corazón De Corazón De Corazón Gran Familia La Estrella Místico Es el Iremoy Machos y Rufis El pinche Pachuco Cholos 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 Miegos Desde la Peña del Bram La Carre Peña del Bram 167 152 Un chingo De Pumalazos Venga Soy siempre Mi barrio Nunca Lo negaré 152 Mi barrio La familia mexicana Siempre representaré El padre Doppi Mara Doppu Pachuco Chapo Segura Huesur Versace Kingati Megachuk 152 Presenta Sucesos Madres y Maestros Cholos Lebron 152 En grande Gran Familia Mexicana Lini Boy 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 Para Topo Wissi Pachuco Spooky Versace Gigante Mudan Siempre el Cholón De Lebron Lina En las calles Andamos En las madres Pintamos Por esa acción Cuatro Así lo llamamos No es lo que le duela Mi chamaco El sobo Yo yo le voy Sparky Madre de Jenny Es Padre de More Yay Es Dominicano Spooky Latini Merely Liz Ali El Topo Y El Grifo Andy Pilchoa Brian Capolini Muñenga Nessie Baby Leo Para el Chacal Ven Ya llegaron La gente de William Bridge Apoyaron más Perdón Gracias Compañeros en corazón El que nunca pasará semana Mr. Tramieso Longuito Junior Brooklyn Mario Puro cumbalero Puro cumbalero Agüevo Puro cumbalero Otro cacho Para Mr. Tramieso Dice Siempre con organización Los venenosos del sabor Jefe de Jefe Series El venenoso Luis Blanco Brantito y Jerry Doña de Nani El venenoso Ángel de Brooklyn El famoso Kevin Dice Los venenosos La chiquita Edelín La venenosa Jelevin Yerlín y Kimberly Vicky Miranda La famosa Daisy La venenosa Puro venenoso Puro venenoso Puro venenoso Ven Otro cachito Ven y dice Vaya Magníficos de la cumbia Ya llegaron mis chamacos Magníficos Hostigosos Más activados Roca 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 Dice Hermoso Angel García Chuponcito Angelito de la noche Chimo Chuponcito Delancito Dimo Ponderoso El famoso Mueta El Queen Gómez Niño Fantasma Y hoy mi TV Angelito Pérez La famosa Vale César En Y Milito Jiménez Niji Redonero Magníficos de la cumbia La Daisy La Melanie Con mucho cariño Un balazo Caca Con un palco Hay dos mal que se ve bien perros Venga Ahora si Somos borrachos Donde quiera periquemos Somos Raza Ocho Seis Donde quiera ripamos Kiki Chiquisitake Faja Y el Kev Simba Para Pancho Y el Spade Y el Chicanio Para Zeke Spooky Y el Shaggy Chiquis Blanco Y el Smiley Aun Silonga Chorito y Negro Chiqui Diembre Chicano Locos El Viros Y el Chivo Yoki Y el Ripañoso Y el Tasmania Juntos Y el Cipro Y el Spooky Cruz Y el Cafetero Miki Cafeteros Encielo Machapaco Puma Nadie Más Jona Quien con los que faltaron Diez mil cambrones La manda en tu mina Saquen Pandora igual Chamanos Ese pinche Tanque Somos hijos de nadie Aijados del Diablo Raza Ocho Seis El Barrio Malaco Dipamado Previo que lo compruebe Hace una tumba No nomás Simba Tanque y Spide Astequí Chiquis Spooky Shaggy Chucky Cafetero Lonca Lonca Negro y Pajara Chiquisicario Cholito Mi chamaco El Simba Combalazo de Antonio Mi niño Para raza de los seis Como chingado Baila Oye Aunque sí Como la semana Adiós.